Valió la pena destruir a Venezuela, maldito. Valió la pena que Venezuela sea hoy el país con más migrantes en la historia de Hispanoamérica. Valió la pena que el chavismo se cebara con los venezolanos de la forma en que se cebó. Valió la pena que se destruyera Venezuela porque a un maldito se le ocurrió seguir unos planes de destrucción para convertir a los pobres en la masa crítica sobre la cual se sustentara su gobierno. Valió la pena de verdad destruir a Venezuela para que los venezolanos se fuesen a pie caminando por el Darien. Valió la pena de verdad construir el emporio Odebrecht para financiar a la oposición falsaria y prostibularia más terrible que hemos tenido en la historia mundial de la política. Valió la pena destruir las instituciones venezolanas para convertir a los venezolanos en esclavos de una organización del crimen internacional. Valió la pena apoyar y vestir de un proyecto ideológico a una organización del crimen, a unos narcotraficantes. Valió la pena de verdad. O sea, tú me estás hablando en serio, maldito, y tú fuiste el que vuelve ahora. ¿Qué podemos esperar de un Brasil gobernado por esta lácara que dice que valió la pena ayudar a Chávez durante ocho años? Es decir, este señor es un delincuente porque Chávez era un delincuente. Es decir, este es el cómplice de un delincuente. Y este fue el hombre que regresó al gobierno en Brasil.